Bienvenidos de nuevo mis amigos. Bienvenidos de nuevo a Santa Teresa, donde se empezó todo hace cuatro años, un lugar de adventure, mystique y memorias de vida. Compartiendo este lugar especial con las personas que te amas es lo que es todo. Te veré nuevamente, y probablemente muy pronto. Pura Vida. Música 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 ¡Suscríbete al canal!